Hola a todos seguritos y seguritas bienvenidos, mi nombre es Gustavo de Rose y esto es Proyecto HS temporada 2. Antes de comenzar y si aún no lo hiciste te recomiendo que te suscribas a este canal ahí abajo a la derecha para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. En el vídeo anterior te hablo de la nueva resolución 135 del 2020. Si todavía no la viste te invito a que vayas ahí arriba y hagas clic para poder visualizarlo. Esta nueva resolución aplica a todos los empleadores del país y establece un nuevo protocolo de higiene y seguridad en el trabajo frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Hoy les voy a regalar esta capacitación sobre esta nueva resolución y es mi granito de arena para toda la comunidad que tiene que trabajar y desarrollar sus tareas en esta cuarentena obligatoria que estamos teniendo. Esta capacitación es muy importante para todas aquellas personas que tengan que hacer tareas laborales en esta cuarentena obligatoria y bueno que estén expuestas al tránsito, al traslado, a la utilización de transporte público y al contacto con el ámbito laboral y con otras personas. Así que empecemos. El objetivo principal de esta capacitación es reconocer el conjunto de reglas básicas con el fin de prevenir el contagio por el COVID-19. También preservar la salud de todas las personas, todas las personas que estén expuestas tanto al tránsito como al ámbito de trabajo y evitar el contagio del virus, evitar la propagación del coronavirus. ¿Cuál es el alcance de este protocolo? Para todo lugar de trabajo que por su necesidad se encuentren desarrollando actividades que incluyan el traslado hacia y desde el trabajo. O sea, que no sólo va a aplicar al ámbito de trabajo en sí, sino que cada vez que nosotros nos tengamos que trasladar desde la casa hasta el trabajo y el regreso desde el trabajo, digamos, nuevamente hacia la casa, también tienen que aplicar este protocolo. Está dividido en cuatro anexos, como les había comentado en el vídeo anterior y vamos a ir detallando punto por punto cuáles son los más importantes. El primero es hablar sobre algunas recomendaciones generales y el primer punto que vamos a ver es higienizarse las manos. Es muy importante hacerlo con agua y jabón o soluciones a base de alcohol. Puede ser alcohol en gel o alcohol al 70%. También tenemos que higienizarnos las manos antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos o después de comer. O sea, que si vos no hacías todo esto antes del coronavirus, es un buen momento para empezar a hacerlo. Después de tocar cualquier superficie, también es importante el lavado de manos. Yo ahora estoy tocando el teclado, estoy tocando el mouse, tengo que ir y lavarme las manos, antes de estar en contacto con otras cosas. Y después de utilizar las instalaciones sanitarias. Obviamente, cada vez que vayamos al lavado, cada vez que vayamos al baño, antes y después nos vamos a higienizar las manos. Otra de las recomendaciones generales que nos da este protocolo, es mantener la distancia y nos habla de como mínimo de un metro entre persona y persona. Y evitar saludarse con besos, abrazos, todo lo que sea así afectivo y que incluya el contacto físico con otras personas. Recuerden, muy importante, mantener la distancia mínimo de un metro. Si puedo mantener una distancia superior, lo voy a hacer. Hay algunos puestos de trabajo que, por su funcionalidad, no permiten tener una distancia de un metro o de dos metros. Y ahí hay que tomar otras medidas. Todo lo que se puede eliminar, en cuanto a la distancia, hay que eliminarlo. Definitivamente el protocolo habla de esto. Ahora, si una persona que está en contacto con el público, por ejemplo, vamos a ir a un almacén. Un almacén. O estás constantemente recibiendo personas que vienen a comprar y el trato es directo, entonces vos tenés que empezar a tomar otros recaudos. Por ejemplo, no darle un producto de forma directa, como lo hacemos habitualmente, o entregar el dinero en la mano, sino que vas a poder, una idea es seleccionar un lugar donde vas a dejar la mercadería, vas a dejar los alimentos y la otra persona después se va a acercar ahí y los va a retirar. Todo lo que no incluya el contacto directo va a servir para este punto. Limpiar, desinfectar y ventilar también es un punto muy importante de este protocolo. Todas las superficies de trabajo y de piso, en este caso, no nos da un tiempo determinado. No nos dice cada cuánto hay que limpiar y desinfectar. Eso lo deja a criterio de cada empleador y de cada persona. Yo propongo mínimamente una vez al día. Esto hay que hacerlo. Y las herramientas y los equipos de trabajo, todo con lo que estemos en contacto, también es muy importante la limpieza y la desinfección. La limpieza la vamos a hacer también con productos a base de alcohol. También puede ser con lavandina. Eso mata todos los gérmenes, digamos. Así que es el mejor insumo que podemos usar para este punto. Hay trabajos donde tienen turnos continuos, tienen un turno, dos turnos, tres turnos. Y entonces en un mismo puesto pueden pasar hasta dos o tres personas. Cada vez que hay un cambio en ese turno, en ese puesto, es recomendable que también se establezca la limpieza. En casos de uso compartido de vehículos, esto aplica a los transportes o a personal que va el chofer manejando y va un ayudante, un acompañante al lado. También hay que desinfectar y limpiar el volante, la palanca de cambios, el asiento. Y mantener los ambientes de trabajo bien ventilados. Ya sea el vehículo, ya sea la oficina, el almacén, el ambiente de la línea de producción. Si es una empresa que tiene líneas de producción, también abrir las puertas, las ventanas. Que circule aire. Cosas que tenemos que evitar, que no tenemos que hacer. Esto es importante. No tenemos que hacer. Es tocarnos la nariz, los ojos y la boca. A pesar de que nos higienicemos las manos. Como bien decía el primer paso de este punto. Son cosas que tenemos que evitar hacer. De hecho, no hay que hacerlas. Toser o estornudar tapándonos con las manos. No, esto no se hace. Porque al yo hacer así, no estoy evitando que se esparzan las gotículas. Las gotículas son las pequeñas gotitas que despedimos cuando tosemos o estornudamos. Entonces, haciendo así, yo estoy tapando acá. Pero pueden salir por los costados, por arriba, por abajo. Lo mejor siempre es poner el pliegue de codo. Toser ahí, estornudar ahí. O, si lo vamos a hacer de frente, siempre con un pañuelo. Puede ser de papel o... Bueno, hay pañuelos que creo que ya no se usan más los de tela. Pero, si yo me voy a tapar así, siempre con un pañuelo. Y si no, con el pliegue del codo. Y no compartir elementos de uso personal. ¿Qué son los elementos de uso personal? Tantos los elementos de protección personal, que van para cada puesto de trabajo. Que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Como elementos de aseo personal, como el jabón, la toalla. Por lo general, las empresas ahora tienen toallas de papel. Entonces, eso es fácil, ¿no? Cada uno agarra su toalla, la usa y la desecha. Pero bueno, esto de sobrante, ese tipo de cosas hay que evitar compartirlo. Y nos dice que tenés que permanecer en tu casa si no te encontrás bien. Bien, esto quiere decir que si vos tenés que ir a trabajar porque la actividad que desarrollás lo demanda. Porque es una parte fundamental en la pieza económica, digamos, del país. Que tiene que estar en funcionamiento. Pero vos, ser humano, te sentís mal, tenés síntomas. O tenés ya fiebre, tos, dificultades para respirar. No tenés que presentarte al trabajo. Tenés que sí pedir médico. Tenés que comunicarte con un servicio de asistencia médica. Y para eso, depende del área en donde estés, de la República Argentina. Yo establecí algunos teléfonos útiles para cada provincia. Tienes un número de contacto. El primero, en que nos dice en todo el país, vos te podés comunicar al 0800 222. Esto es un teléfono directo del Ministerio de Salud de la República Argentina. Pero después cada provincia tiene su número de contacto. Así que se los dejo ahí para todos. No importa de dónde seas. El número de contacto lo vas a ver reflejado acá. Bien. Cuando hablamos del lavado de manos, la Organización Mundial de la Salud establece unos pasos importantes. Unos pasos a seguir que es, digamos, la forma adecuada en la que tenemos que higienizarnos las manos. Entonces, una de las cosas importantes que dice la OMS es que la higiene de las manos, en el momento adecuado, salva vidas. Entonces, si bien esta frase la saqué cuando hablaban de los cuidados hospitalarios, en este caso también la va a aplicar. ¿Sí? Nosotros, lavándonos las manos, podemos salvar nuestra vida. La del otro. Entonces, lo que les quiero mostrar ahora es un video de cómo es el correcto lavado de las manos. ¡Gracias! 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 Muy bien, el siguiente punto nos habla de las recomendaciones para el traslado. Entonces, ir al trabajo o volver del trabajo a casa. Dice que en viajes cortos vamos a evitar utilizar el transporte público. Tratamos de ir caminando, si podemos, o vamos en bicicleta. Si vas a ir en tu auto particular, tenés una adecuada ventilación. No te encierres con los vidrios levantados. Y si utilizas transporte público, evita las aglomeraciones. Esto es tanto en la fila, esperando el colectivo, como dentro del transporte público. Bueno, una recomendación personal es, si vos vas a estar en la fila del colectivo, siempre estate alejado. Recordá la primera instrucción de mantener una distancia mínima de un metro. Eso es muy importante. Y si llegara a haber un colectivo, que viene un colectivo lleno de gente, no te subas. No te subas porque es muy riesgoso para vos y para las demás personas. Yo por lo que vi ahora en la calle estos días, no hay aglomeramiento dentro de los colectivos o los trenes. Y eso es súper positivo. Al día de hoy, hoy es, creo que 11 o 12 de abril del 2020. Ayer habló el presidente Alberto Fernández. Y estableció que la cuarentena obligatoria va a continuar hasta el 26 de abril de este año. En principio. Y se van a ir liberando algunas industrias o algunos trabajos que son muy importantes. Y esto quiere decir que no debería por qué haber aglomeraciones de personas en los transportes públicos. No debería. Pero si llegara a haber, estate atento y evita subirte. Si subís a un colectivo, evita o no utilices los asientos más próximos al chofer del colectivo. No utilices transporte público si tenés síntomas o si crees que estás enfermo. Esto es parte de lo que ya veníamos diciendo. Y siempre cubrí tu nariz boca al estornudar. Esto es muy importante para que no se esparzan las gotículas. Con el método que vimos hace un ratito. Acá nos dice que tenés que recordar siempre la importancia de una buena higiene en las manos antes, durante y después del desplazamiento que vayas a realizar. O sea que siempre tener en cuenta la higiene de las manos. Siempre, siempre, siempre. Además de los puntos que vimos al principio de este video. Una vez que vos te trasladás, que llegas a un lugar u otro. También es importante higienizarse las manos. Y siempre tener un kit de higiene personal. ¿Qué es un kit de higiene personal? Puede ser el alcohol en gel. Que usan muchas, a veces algunas chicas lo usan en la cartera o en la mochila. Los hombres también podemos tener. Hay frasquitos chiquititos de alcohol en gel. Y si no, un jabón, una toalla de mano. Está bueno tenerlo, eso siempre, a la mano. Así que es una buena recomendación. Bien, ahora vamos a avanzar con los elementos de protección personal. Los elementos de protección son de uso individual. Son de uso personal. No se comparten. No se comparten las gafas, los protectores oculares, los protectores auditivos. Aunque sean de copa o en deurales, no se comparten nada. Los guantes no se comparten las bovichas. No se comparten nunca y ahora más que nada. Tampoco. Por eso, si bien es algo trillado, este primer punto de los elementos de protección personal, a mí me parece que es muy importante repetirlo. Porque más de una vez vi yo en los trabajos que una persona se le perdió un guante y dice Ah, mira, mira, acá hay un guante que sobró, que era de pepito, que no vino, tomá, usalo. No, no hay que usarlo, no hay que usarlo. Sabemos que los EPP conforman una barrera física entre el virus y vos y la persona. ¿Esto qué es? Que si yo me pongo una mascarilla, esa mascarilla es una barrera física. No va a permitir que el virus ingrese. Lo mismo con los oculares, lo mismo con los auditivos, con el ruido, lo mismo con los guantes. ¿Sí? Eso es la barrera física. Si yo no tengo esa barrera física, soy más propenso a contraer el virus o la enfermedad o lo que sea que esté dando vueltas por ahí. Y sabe que el correcto uso y mantenimiento te va a proteger. Este protocolo, el 135 del 2020, recomienda utilizar estos elementos de protección personal. Bien. Una mascarilla, un protector respiratorio tipo N95. N95, como mínimo, nos dice el protocolo. O sea que los barbijos que usan en los hospitales, que son de tela, no cumplen en este caso con los requisitos del protocolo que nos pide acá. Esto quiere decir que está mal. Si no consigo una mascarilla, un barbijo tipo N95, esta vez que filtra el 95% de las bacterias y todo lo que esté en el aire. Si yo no consigo ese barbijo, entonces no uso ninguno porque, no, sí. Ante nada, usa lo que puedas conseguir, usa lo que tengas. El protocolo nos recomienda el N95. Pero ante la duda o ante la nada, utiliza lo que puedas para taparte la nariz, la boca y también los ojos. Ponete unos lentes, aunque sean de sol y aunque creas que pareces un ridículo o una ridícula, no importa. Vos usalo. Es importante esto. Los guantes también de nitrilo, está bueno eso, para que si vos tocas algo que está con un virus o la bacteria o lo que sea, quede en el guante, no queda en tu mano, en tu cuerpo. Vos ese guante igual te puedes lavar, te vas a lavar las manos. Cuando te lavas las manos y tienes los guantes, te lavas las manos con los guantes. Entonces los guantes están higienizados y están limpios. Y otro elemento de protección fundamental es el protector ocular y o facial. Si puede ser facial, mejor todavía. Mientras más protección tengamos, mucho mejor. Otro punto importante que no coloqué acá, pero sí nombra en el protocolo, es el mameluco, cubrebotas, cofias. Y eso no lo puse porque es dependiendo del ámbito en el que vos estés trabajando. Obviamente si estás en un hospital vas a utilizar todos esos elementos que acabo de decir. Pero hay algunos trabajos en los que estos elementos de protección no son compatibles. Entonces hay que evaluar bien qué usar y qué no. Así que para eso siempre es recomendable hablar con el encargado del servicio de seguridad e higiene que tengas. O que tengan en la empresa. Bien, algunas recomendaciones para el uso de estos elementos de protección. También siempre colocarlos antes de iniciar cualquier actividad y retirar fuera de la zona de exposición. Entonces yo los voy a colocar antes de ingresar a la zona de trabajo. Seguramente yo llegue al trabajo, tengo un vestuario o un lugar para cambiarme. Entonces ahí me voy a colocar todos los elementos de protección. Y después voy a ir al trabajo y al área donde tengo que desarrollar mis tareas. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de elementos de protección. Tenemos los elementos de protección desechables, los descartables y los reutilizables. Por ejemplo, unas gafas de protección son reutilizables y unos guantes de látex o una mascarilla. O sea, no N95, las mascarillas que usan los médicos. O una cofia o un cubrebota son descartables. Entonces los elementos de protección descartables los tenemos que tratar como residuos biosanitarios. Es como si fuera un residuo patológico. Patogénico, perdón. No patológico es otra cosa. Patogénico. Y para esto tenemos que desecharlos no donde tiramos la basura, la botellita de plástico, la cáscara de banana todos los días. Ser tratado como biosanitario quiere decir que le tenemos que dar un tratamiento especial. Tiene que estar separado de todos los otros residuos que nosotros estamos almacenando o tirando. Y los EPP reutilizables como los guantes de nitrilo, las gafas y los protectores auditivos. Hay que desinfectarlos siempre con alcohol o algún producto, con agua y jabón también. Pero siempre tenemos que desinfectarlos. Para que al otro día los podamos usar y sabemos que estén limpios y están cuidados. Eso es hacerle un mantenimiento a los elementos de protección. Entonces lo que vamos a ver ahora, cuáles son los pasos para colocarte los elementos de protección. Hay pasos. Y esto está en el protocolo que les compartí en el video anterior que se lo tienen para descargar. Está más extenso en el protocolo. Yo acá traté de minimizarlo lo máximo posible para que sea más ágil, más rápido de hacer y de leer. Entonces el primer paso es quitarte todos los efectos personales. Quitarte las cadenitas, quitarte las pulseras, anillos, relojes, aritos, todo lo que tenga, te lo quitas. Y segundo paso, vas a inspeccionar tus elementos de protección. Vas a mirar, primero que estén limpios, que sean seguros, que no estén rotos. Acordate que un elemento de protección que se rompe, pierde su capacidad de protección. Entonces ahí habría que ya sustituirlo. Tercer paso siempre es higienizarnos las manos y poner los guantes. Entonces ya todo lo que toquemos de ahora en adelante va a ser a través de los guantes. Una vez que nos pusimos los guantes, nos vamos a colocar primero el protector respiratorio. Después el ocular. Y por último el calzado de seguridad. Porque el calzado de seguridad es lo que más contacto con las superficies tiene. Entonces ese sería el orden para ponernos los EPP. Ahora, para quitarnos los elementos de protección, es la inversa. Primero vamos a verificar. Antes de esto, me gustaría decir que una vez que yo terminé de colocarme los elementos de protección, me lavo las manos con los guantes puestos. Y ahí recién voy a trabajar. Ahora, para quitarnos los elementos de protección, primero tenemos que mirar, tenemos que tener dos contenedores o dos bolsas diferentes. Una, donde vamos a poner los elementos de protección desechables, los descartables. Y la otra, donde vamos a tener que poner nuestros elementos de protección reutilizables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos. Y después, nos vamos a sacar protector ocular. Y lo vamos a desechar en la bolsa de los reutilizables. Todo con los guantes puestos. Después, nos vamos a sacar la protección respiratoria y facial, si la tenemos. Y nos vamos a higienizar las manos, otra vez, con los guantes puestos. Cuarto punto, nos vamos a sacar el calzado de seguridad sin tocarlo. O sea, esto lo hacemos cuando estás en tu casa, llegada a tu casa, y te tirás al sillón y te estás despedazando y te sacás con el taco, con el talón. Te empiezas a sacar las zapatillas. Lo mismo, lo haces sin tocarlo con las manos, siempre con los guantes puestos. Y el último paso, una vez que vos te sacaste todos los elementos de protección, por ahí te cambiaste la ropa, por ahí tenés un trabajo donde tenés que intercambiarte la ropa, o estás usando un mameluco, o cofias, o otros elementos, recién ahí vos te vas a sacar los guantes. Y acá nos dice, hace la salvedad con la técnica apropiada. Hay una técnica para sacarse los guantes. No es que me saco como cuando tengo los guantes de invierno, que primero me saco uno, después me saco el otro, y no importa cómo los toco. No, cuando nos sacamos los guantes, tenemos que estar atentos de no entrar en contacto con el guante. Porque entrar en contacto con el guante, si ese guante está infectado, mi contacto directo va a ser que yo me infecte. Entonces hay una técnica para eso, y es lo que vamos a ver a continuación. El siguiente punto, el cuarto y último punto que vamos a ver, es la correcta colocación y retiro del protector respiratorio. Bien. Antes de iniciar con la colocación o el retiro del protector respiratorio, lavate las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Esto es muy repetitivo, ya lo sé que es muy repetitivo, pero es machacar, a veces, es la única manera de que, de implantarlo, de que nos quede. Entonces, esta es la manera en la que nosotros nos vamos a colocar la mascarilla. ¿Y cómo lo vamos a probar? De esta forma. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estos son los puntos prioritarios de la nueva resolución 135 del 2020. Si te gustó el video, por favor, recomendame y compartirlo, porque es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. No olvides suscribirte a mi canal por acá, para no perderte ninguno de mis videos. Así que nos vemos la próxima, y recordá que lo nuestro siempre, siempre, es la pre...